Hay mucho control en todos lados, en la zona de la entrada, en la zona de la escuela. Está perfecto, para mí está muy bien, está perfecto. ¿Venís por los operativos que se están haciendo o porque se cumplía el plazo? No, porque se me cumplía el plazo nada más y tenía que hacer la avisación, entonces vine. Yo vengo porque extravía tarjeta verde y carnet. Me parece muy bien que hagan estos controles por todas las cosas que están pasando. La verdad que estamos totalmente de acuerdo con lo que se está haciendo porque es una forma de control, tanto para la gente joven que recién saca el carnet, como para evitar también el tema de tantos robos de motos que hay. Mucho tiene que ver con los operativos, que se está haciendo más en los de moto. Ahora que se sumó la policía para la retención de control de carnet, casco, así que ya ves vos la cantidad de gente que desde la mañana hasta la tarde se van dando números. ¿Cuánto se paga como sellado para sacar el carnet de conducir? Tiene 100 pesos para pagar la planilla del Senat, que se paga en el rapi pago, después sale por una categoría 240, que se paga en la caja, y por dos categorías 270 pesos. ¿Y para darle el carnet al conductor de moto, le piden que traiga el casco o le exigen el casco? Sí, tienen que venir con el casco. Gracias. Gracias.